Y ya desde el minuto cero la propia historia que recogía esta novela era impresionante y además era una historia personal, enlazada con lo personal. Bueno, no sabíamos cómo iba a funcionar y ya puedo decir, porque esto ya terminó, que ha sido el libro más vendido de estas navidades en la vorágine. Así que felicidades y imagino que además con él está siendo muy bonito. En su momento nos preguntó y le dijimos que nos parecía, y además porque es un tema en el que tenemos especial interés, todo lo que tiene que ver con historias de mujeres y con recuperar su propia historia y su dignidad, nos parece muy importante en este espacio. Y a la hora de intentar hacer una presentación ella nos dijo que queríamos que fuera propia de la novela o entrar a hablar también de lo que es las amas de cría. Y claro, pues nosotras nos derivamos por esa vertiente y aquí está Vitalia como excusa, pero nos parecía como la mejor excusa para poder hablar de ellas. Así que le agradecemos mucho que esté aquí esta tarde con nosotras, muchas gracias a todas. Y yo los anuncio de la vorágine. Y todos. Es la costumbre, aquí somos un espacio feminista y funcionamos así. Tenemos programación del resto de las actividades de este mes ahí, vamos a hacer varias actividades también en CASIC, para que sepáis que no son todas aquí, pero vamos a hacer en torno a Palestina y la represión en Palestina. y os invitamos a participar en todas ellas. Nada, muchísimas gracias. Imagino que al final pueda haber un espacio también para compartir, para preguntar sin ningún problema. Yo creo que hay gente aquí que ha devorado la novela y seguro que tiene preguntas. Y nada, muchísimas gracias y adelante. Muchísimas gracias a Carmen y muchísimas gracias a este espacio cultural que es la vorágine por el cálido acogimiento que nos han dado tanto a mí como a mi novela Vitalia. Bueno, procuro cuando hago estas charlas enfocarlas y que no repetirme porque si no me parezco yo a mí misma un disco rayado. Y esta tarde en principio tengo un par de divisiones, una duplicidad. Lo primero voy a hablar del oficio de ama de cría y después ya de la novela de Vitalia. Bueno, el oficio de ama de cría es un oficio que junto a otros como el de serrones, renoveras, molineros, pastores, canteros, extraperlistas, había en lo que era la Cantabria rural. Y bueno, más que nada yo hablo de la Cantabria, de la zona del Pisueña que es de donde yo soy. Son oficios que prácticamente hoy allí han desaparecido y entre ellos está el de amas de cría que tuvo un momento de esplendor entre mitad del siglo XIX y mitad del siglo XX. Esto no quiere decir que de antes no hubiese habido amas de cría porque yo creo que el ama de cría es consustancial a la historia del hombre porque nos suponemos que cuando hace mil años una mujer daba luz y moría en el parto si había otra mujer amamantando a un bebé, esa mujer recogería y amamantaría a ese niño y eso era un ama de cría. Pero el ama de cría que es del que yo hablo en mi novela y del que hablo como un oficio es el ama de cría en el que una mujer vende su leche. O sea, no es que lo done ni altrui lo vende. O sea, su trabajo es amamantar al hijo de otra mujer. El esplendor de las amas de cría surgió a raíz de ser utilizadas por la realeza. Fueron los reyes los que empezaron, creo que fue Fernando VII a su hija, a su hija la que fue reina Isabel, en 1800, no quiero decir una fecha para no equivocarme, en 1800 y pico, ya tuvo una nodriza y entonces, ¿qué pasaba? Las clases que estaban junto a la realeza, que era la aristocracia, copiaban lo que hacía la realeza. Con lo cual, la aristocracia también comenzó a utilizar amas de cría para amamantar a sus hijos. Y detrás de la aristocracia venía una alta burguesía muy pujante que está en esta época e imitaba lo que hacían los aristócratas. Con lo cual, el ama de cría se convirtió en una moda. Y entonces, dentro de lo que suponía el ama de cría en toda España, el ama de cría pasiega era como una marca de calidad. Con lo cual, todas querían ser amas de cría pasiegas. Pero claro, amas de cría pasiegas es un espacio reducido. Pero normalmente, las mujeres de aquí, de la zona de Cantabria y este espacio, decían que eran pasiegas porque un ama de cría normal ganaba unos 6 o 7 duros y un ama de cría pasiega ganaba 10 duros. Con lo cual, la diferencia era muy importante. Con lo cual, todas querían ser amas de cría pasiegas. Bueno, en mi pueblo, especialmente en Selaya y en todos los barrios de Selaya, que son San Bartolo, Bustantegua, Campillo, Pisueña, esos barrios especialmente tuvieron una cantidad enorme de mujeres que marcharon para ser amas de cría. Y, por ejemplo, Villacarriedo, que es el ayuntamiento colindante, tuvo pero muchísimas menos. La zona de allí, del Pisueña, de los barrios altos de Selaya, más luego las tres villas pasiegas, fueron un surtidor de amas de cría. Estas mujeres, ¿por qué hacían esto? No lo hacían ni para ser más ricas, lo hacían porque había mucha pobreza y mucha miseria. Entonces, ellas vieron que vendiendo su leche podían tener un dinero extra para comprar unas vacas o para comprar un terreno y que con eso le daban una cierta calidad de vida a sus familias. Digamos que con el ama de cría pasamos de una economía de subsistencia donde prácticamente en el pueblo el dinero que había era muy poquito, a que estas mujeres empezaron a mandar cada mes dinero y empezaron a comprarse vacas o fincas y, claro, si se compraban vacas había leche, con la leche se hacía mantequilla, se hacía quecho, con lo cual eso se vendía, se compraban otros productos y empezó a, bueno, lo que es una economía de mercado basada en los productos de la zona. Hay que, me gusta unir también el tema de que el esplendor de la época en que están las amas de cría es el momento en el que se introducen las vacas frisonas, las holandesas y suizas, que fueron, desplazaron a la vaca pasiega, que daba muy poquita leche, daba 4 o 5 litros, aunque era una leche con una grasa, un 7% de materia grasa, pero era muy poquito y entonces empezaron a meter vaca holandesa y yo he hecho los cálculos que con lo que ganaba una ama de cría en 3 meses se compraba una vaca. O sea que, bueno, pues ellas vieron, montaron su pequeño negocio con vacas y entonces dieron un balón de oxígeno a la zona increíble. Entonces, hay una cierta literatura, una literatura de los intelectuales de la época que no las dejan en muy buen lugar. Yo creo que hablaban un poco desde la comodidad de sus sillones sin ponerse en la piel de estas mujeres y en por qué hacían esto. A veces desde fuera es muy fácil el hablar y creo que fue un hablar por hablar, pero yo creo que estas mujeres se merecen un respeto por su valor y por la tarea que llevaron a cabo. Luego, los requisitos para ser ama de cría. Un ama de cría no podía serlo cualquiera, sino que se extendían unos... Bueno, partiendo del hecho, antes de los requisitos, de que en Cantabria se suponía que prácticamente todos éramos hidalgos, con lo cual la pureza de sangre estaba garantizada. Creo que en el catastro del Marqués de la Ensenada del siglo XVIII ya se asegura que en Cantabria prácticamente todas las familias son hidalgas. Con lo cual, ahí ya tenemos el porqué las mujeres de la montaña eran las preferidas para ir a criar a la corte o a las familias bien. Es una paradoja que a la vez el señor Gregorio Lassaga Larreta, que había estudiado en los escolapios de Villacarrido, estaba haciendo un estudio donde decía que los pasiegos son una raza semítica, que descienden que si de los árabes, que si de los judíos, desde luego, si el estudio de la saga Larreta hubiese sido conocido por estas clases nobles o por la realeza, creo que ninguna mujer habría salido a criar. Pero bueno, después ya esta teoría también se descartó. Entonces pasamos a los requisitos que se le exigía a una mujer para ser ama de cría. Primero necesitaba un informe del médico. Había unos médicos allí en los pueblos que extendían un certificado que comprobaban la idoneidad de la leche de estas mujeres. Tenía que ser una leche con una... Ellos la probaban. Al parecer tenían una cucharita de plata donde sacaban un poquito de leche y probaban la textura, que fuese perlada, cremosa, que no fuese leche aguada. O sea, que fuese una leche consistente. Asimismo, aparte de la leche, tenían que tener unas características de no tener ninguna enfermedad, ellas ni sus maridos, de incluso la dentadura, incluso físicamente, bueno, pues tenían que pasar como una especie de revisión médica para que el médico les extendiese el informe. Luego necesitaban un informe sobre moralidad que les extendía el párroco del pueblo. Y bueno, por supuesto, esto implicaba el que no fuesen madres solteras, que fuesen mujeres casadas. Bueno, pues estos son los requisitos que había para... Esto no quiere decir que las mujeres solteras no fuesen amas de cría, que también lo fueron, pero... pero no con el informe del cura. De las amas de cría, bueno, os puedo decir que yo, después de haber escrito la novela, he conocido una obra de la antropóloga Elena Soler, que llegó un día... Ella venía aquí, es una antropóloga catalana, que venía aquí a la UIN a hacer cursos y un día, pues, aterrizó en Selaya y vio una calle que ponía, Calle Las Nodrizas. Esto le llamó la atención y entonces hizo un libro que se llama Laftancia y parentesco, donde habla de una teoría de los fluidos. Me parece un tema muy interesante, tal y como ella lo trata y lo desarrolla en el libro, aunque yo no he podido utilizar ninguna información de esta mujer porque me la he leído hace poco. En la teoría de los fluidos se equipara la sangre a la leche, que son todos fluidos. Entonces, ella habla como, por ejemplo, la cultura islámica, los hermanos de leche tienen jurídicamente el mismo estatus que los hermanos de sangre, con lo cual, una mujer que amamanta a un niño, ese niño ni puede contraer matrimonio con un hijo suyo ni nada, porque son hermanos de leche. Por eso, las mujeres islámicas son muy reticentes a amamantar a niños ajenos por el lazo que se crea, por el vínculo que se crea, porque es algo, no es que sea algo consuetudinario, es algo que está recogido en la ley. Esta teoría de los fluidos no solo es en el islám, sino que también es en regiones de la India y en otras regiones donde se considera, se equipara la leche a la sangre. Otra cosa valiosa que yo encontré en este libro de esta antropóloga, de Elena Soler, que yo lo había bautizado de otra manera, es lo que ella llama el tejido social. Y os voy a decir lo que es. ¿De qué manera se contactaba con las mujeres para que fuesen amas de cría? Pues bueno, muchas veces era a través de, ya sabéis, los famosos médicos de la corte que venían, el doctor Camisón y todos aquellos que venían por los pueblos, hacían el casting a las mujeres, se las llevaban a la corte, llevaban sustitutas, a la titular, bueno, era un poco como un espectáculo de hoy de los de la tele. Yo creo que era algo así. Pero también había gente que por ejemplo buscaba amas, escribía a los párrocos de los pueblos o a los médicos para que les buscase una mujer que estuviese próxima a dar a luz y que pudiese ir. Y luego esta antropóloga, Elena Soler, habla del tejido social, que era otra de las maneras de buscar, de colocarse una mujer como ama de cría. Y era aprovechar los contactos que una ama de cría cuando iba dejaba unos contactos en esa familia, con lo cual a esa familia luego estaban en contacto, podían mandar doncellas, cuando iban a hacer un hijo buscaban sin que intermediasen ni el médico ni el cura. Es lo que se llama el tejido social. Y bueno, mi pueblo se vio mucho, pues por ejemplo, con la familia de los Godó. Los Godó tuvieron, la mujer de Ramón Godó, Carmen Mir, tuvo una ama de cría de Selaya, que fue una de mis tatarabuelas, y esa mujer después, cuando creció, todos sus hijos, su servicio, doncellas, cocineras, amas de cría, todos eran de la zona de Selaya. Incluso ellos vinieron aquí y hoy entre el público está una hijada de Carmen Mir, de la hija de Ramón Godó, precisamente debido a ella. Entonces ellos ya prescindían de médico ni de cura, ellos pues ya tenían sus conocidos y pedirían, a ver, que van a hacer un niño para noviembre, pues ya se miraban el pueblo a través de sus... y marchaban para allá. Ellos venían mucho aquí, hacían visitas, y aquí tenían, bueno, pues he conocido a varias personas que fueron, que doncellas, que cocineras, que amas de cría, por ejemplo, con esta familia. Aunque a mí me decía José Ramón Saiz Viadero que él no conocía la conexión de Cataluña con las amas de cría en la zona de Selaya y alrededores, hay infinidad, infinidad de familias que sus antepasadas han sido precisamente nodrizas con la alta burguesía catalana. Mismamente, el otro día en Astillero, nada más que saqué el libro, me dice, no, pues mi bisabuela fue la nodriza de Puyol. Digo, sí, 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 es que con los catalanes había mucha conexión. Bueno, eso en cuanto amas de cría. De las amas de cría, bueno, pues que ellas hacían su recorrido, marchaban, los viajes eran un poco penosos ya habéis oído que, por ejemplo, cuando iban a la corte a veces les dejaban llevar a sus hijos, sobre todo las que eran las sustitutas siempre llevaban, porque iba una titular y una sustituta, la sustituta siempre llevaba a su hijo para mantener la leche porque la leche si no se succiona se pierde, ese flujo se pierde y se acaba la leche. Y ya veis también el truco del famoso perrillo que algunas tenían que llevar en la cesta para mantener el flujo. Si iban dos juntas también podían sacarse la leche la una a la otra, pero si no se llevaba el mamoncillo en una cesta. Eran viajes muy largos que duraban dos o tres días y luego, pues bueno, depende cada ama de la familia donde aterrizase. Había familias que las tenía, bueno, en parte se las exhibía porque por eso se las compraba esos trajes con esos pendientes, esas joyas, más que nada porque así cada familia exhibía ver cómo iba su ama. Igual que tenían sus grandes coches o tenían sus joyas, pues el ama de cría era una manera de exhibir el poderío de esa familia. Y luego el trato que recibía cada una era según la familia. En unas familias la tendrían muy bien consideradas, las tenían en el sentido de que estaban bien alimentadas, no les daban disgustos. Ahora, por ejemplo, también había situaciones a veces muy crueles de mujeres que iban de amas de cría, se moría su propio hijo en el pueblo y se prohibía que se les comunicase nada para que no se disgustase y esa mujer igual hasta que no volvía a casa al cabo de dos años no se enteraba de que su hijo estaba muerto porque estaba prohibido. Ahora que he citado estos dos años deciros que normalmente los hijos de las amas de cría nacían cada tres años. Dos años eran los que ellas estaban en la casa donde iban a amamantar al niño y luego volvían y un año es el que necesitaban para concebir nuevamente y volver a dar a luz. En total por lo menos en mi novela se ve los ciclos esos de tres años que hay en la madre de Vitalia que tiene los niños cada tres años. Bueno, de amas de cría lo que como luego al final de la charla me podréis me podréis preguntar cosas de amas de cría que yo os pudiese contestar pues ahora entonces os paso a hablar ya de de Vitalia de mi novela. La tarde que se hizo la presentación en Selaya tuve de maestro de ceremonias a José Ramón Saiz Viadero que es un hombre bueno que da gusto irle a hablar ya le conozco hace muchos años y me encanta y es un hombre que habla con ese sentimiento épico y bueno da gusto y entonces él dijo que estábamos allí realizando celebrando un nacimiento de la novela y una reparación así ese sentido épico que le da a las palabras una reparación pero yo después analizándolo pensé que no que no era una reparación que eran varias reparaciones las que llevaba mi novela una de las reparaciones era el de las amas de cría el que me gustaba que se las viese como unas mujeres valientes decididas que en un momento dado no tuvieron ningún tuvieron que marchar llorando o sin llorar tragándose las lágrimas o sin tragárselas pero ellas vieron que era lo único que podían hacer para dar un poco de bienestar y aportar algo en las familias y lo hicieron entonces quería una reparación pues eso que se las siempre he oído así comentarios muy feos algunos de las amas y no me gustaban entonces yo para mí las amas de cría fueron unas mujeres muy valientes que aportaron a la zona donde yo vivo mucho y tenemos que agradecérselo había una reparación hacia mi bisabuela lógicamente hacia Vitalia que fue madre soltera y en la familia se nos había quedado un poco olvidada ocupó su sitio su madre que además debía de ser una mujer absolutamente encantadora porque yo siempre he oído hablar maravillas de ella pero Vitalia pues se había quedado el hecho de ser madre soltera la dejó un poco eclipsada y entonces yo de repente noté que tenía muchas ganas de hablar de Vitalia y de y de reconocer todo lo que Vitalia había hecho por por todos en mi familia y lo que nos había aportado a todos y luego me había pasado algo parecido con Caridad del Río Hernández más conocida como Caridad Mercader que es una mujer de la que no sé si por casualidad o no cantidad de veces me habían caído lecturas en mis manos sobre ella siempre escritas por hombres denostándola y hablando muy mal de ella muy mal entonces tuve la suerte de conocer un poco al biógrafo al biógrafo oficial de los Mercader que es el filósofo y escritor Navarro Gregorio Luri que tenía una novela bueno una novela entre novela y ensayo El cielo prometido me puse en contacto con él y y me dijo utiliza mi novela para los datos él estaba intentando también localizar datos en la junta de voto sobre caridad porque caridad es una mujer muy enigmática y a la vez con con claroscuros en su vida y uno de ellos es que cuando entró en el partido comunista en la en la tercera internacional tenían que declarar su vida vamos su vida pero estrictamente sin mentir digamos que era como una confesión tipo y en los datos que ella dio dijo que ella había nacido en San Miguel en San Miguel de Aras en la junta de voto y que la habían bautizado allí y que habían falsificado su edad que era cuatro años más pequeña de lo que en realidad habían puesto en su partida de nacimiento en Santiago de Cuba este señor Gregorio Luri me dijo que si yo podía averiguar algo yo me puse en contacto también un poco con el secretario de allí a través de un pariente y amigo mío no pudimos ver nada no sabemos si Caridad ¿por qué dijo eso? porque si es así a ella la habían casado con 14 años ella sí que parecía muy niña entonces Caridad al igual que Vitalia arrastraban las dos unas maletas muy pesadas la una por ser madre soltera haber tenido que desarraigarse y Caridad porque siendo una mujer preparadísima con una gran cultura con una educación súper estupenda estaba en su familia ya tenía su destino preparado y era casarla con con el Somatén con con Pablo Mercader y no le quedaba más remedio en la novela pues ya cuento también un poco todas esas esas desgracias que la pasaron en su noche de bodas y en su vida y que era una mujer muy rebelde pues entonces también creo que como yo le he dicho a Gregorio Luri ahora cuando le he mandado mi novela a Barcelona yo quería hacer también una reparación con con Caridad del Río que casualidades de la vida no puedo ahora todavía contar mucho pero qué sorpresa me he llevado cuando al sacar la novela me he enterado que en mi círculo íntimo de amistades había una persona que era familia directa de Caridad y bueno ahí tengo unas charlas pendientes a ver qué puedo que me cuentan de esta mujer de Caridad Caridad y Vitalia pues ya os digo Vitalia aprendió a leer y a escribir en Barcelona y Caridad era una mujer cultísima pero que aún siendo cultísima quedó claro que lo que tenía que hacer era parir hijos y en cinco años tuvo cuatro o sea que uno detrás de otro y vamos que lo de su cultura no le interesaba a nadie si estaba muy preparada o si no lo estaba y al final ella fue una mujer muy rebelde pero claro hay que mirar por qué fue una mujer muy rebelde entonces con estas dos mujeres pues he tejido este relato de Vitalia que se desarrolla en cinco años en el 1913 cuando nace mi abuelo Laureano que nace en julio y Ramón Ramón Mercader había nacido en en febrero cuando Ramón Mercader mató a Trotsky de aquella manera tan truculenta con el Piolet que yo creo que si hubiese sido una muerte de otra manera no no habría creo que lo del Piolet fue todavía lo que le dio más dramatismo a aquella muerte de Trotsky que no acababa de morir encima porque fue una muerte ahí poco a poco entonces cuando le llevaron a la cárcel el juez que llevaba el caso allí en Coyoacán era un amante del psicoanálisis de Freud y encargó que le hiciesen a aquel hombre un estudio a fondo y él declaró que su madre no había tenido mil y pico folios de sumario que había en el estudio que su madre no había tenido leche para amamantarle y que había tenido unas 14 nodrizas la verdad es que no tuvo 14 pero no sé si Vitalia fue la segunda o la tercera pero también sé que las primeras que tuvo no no le sirvieron y que la cocinera que era mi mi tía abuela le daba el jugo de carne de caballo que yo no sé cómo le mataron el pobre que nació raquítico total con aquellos brebajes y después me he reído mucho porque en el periodo en que yo viví en Barcelona y estuve con las hijas de esta de la cocinera de la que me contaron muchas cosas solo querían darnos de comer filetes de caballo porque decían que no había como el caballo y claro después cuando he leído todo esto me reía digo es que estas mujeres con el caballo lo tenían todo resuelto porque al pobre niño le daban caballo y entonces bueno pues parece que la leche de Vitalia le vino muy bien y y eso y eso contó él cuando le hicieron todo aquel todo aquel esto de la pero bueno a ver de Vitalia es que tampoco quiero bueno que se encontraron allí nada más llegar Vitalia pues con la primera huelga de mujeres que hubo en España que fue en Barcelona fue el sector textil y fue una huelga el año anterior creo que en el 1912 un sindicato catalán la constancia del clod había dejado por primera vez a las mujeres afiliarse a un sindicato que no tenían derecho hasta ese entonces las mujeres cuando ya en los en los talleres textiles ya no se necesitaba la fuerza bruta desarrollaban la misma tarea que un hombre pero cobraban justamente la mitad con lo cual los empresarios textiles no querían de ninguna manera hombres querían mujeres y niñas y niños desde los 8 años ya se podía trabajar en los talleres textiles y fue una huelga pues que lógicamente tocó de lleno a la familia mercader porque ellos tenían tres fábricas de textil y una era Can Mercader en Badalona que era bueno que era lo que les daba que el nivel de vida tan estupendo que tenía entonces vivieron la huelga de primera mano ahí se aprendieron bueno pues el desarrollo de la huelga yo creo que es muy muy importante y lo que os decía que la huelga empieza en 1913 y acaba cuando se firma el armisticio que pone fin a la primera guerra mundial en 1918 son cinco años en el que en los que bueno pues para que se vea un poco el periplo de un ama de cría que fue mi bisabuela cada ama de cría ha tenido su historia diferente yo sé cantidad de historias de amas de cría y de seguro que las hay todavía bastante peores que la de mi bisabuela porque mi bisabuela a fin de cuentas conservó vivo a ese hijo aunque no pudo tenerle a su lado pero bueno no le perdió porque era una época también que había una mortalidad infantil muy alta entre la tuberculosis la polio y todas aquellas enfermedades pues era una época muy muy de mucha mortalidad infantil y ella pudo conservar vivo a su hijo también es verdad que su madre se esmeró para para conservarle vivo a aquel hijo y deciros que con esta novela también he querido que vean un poco las chicas jóvenes que vienen ahora todo lo que se ha conseguido en los derechos de la mujer en estos 100 años hoy para cualquier mujer cualquier chica joven que decida ser madre soltera incluso yo si la tuviese pues estaría encantada de que mi hija me dijese que quiere ser madre soltera o sea eso es un logro que hemos conseguido las mujeres porque hace 100 años ser madre soltera era una especie de de ensuciar el nombre de la familia de y claro es increíble la de la de sufrimiento que esto ha cargado entonces yo creo que pues el tema de los sueldos el tema de libertades que también que vean que en 100 años aunque a veces decimos que que quizás es cierto que a veces retrocedemos no podemos retroceder sino que tenemos que seguir ganando poco a poco ese ese campo de la igualdad con el hombre no más tampoco pero que podamos por lo menos pues hacer nuestras cosas de la vida diaria sin que nadie nos tenga que que censurar ni que decir lo que tenemos que hacer ni lo que no entonces pues sí también me gusta que que vean que que hemos que hemos andado unos cuantos pasos en estos 100 años y que las mujeres pues podemos estudiar podemos podemos viajar podemos hacer cosas que que hace 100 años pues era casi como como imposible hacer en las mujeres no os quiero yo contar tampoco así nada más porque ya si no os cuento la novela y ya casi prefiero pues que me preguntéis alguna cosa de de las amas de cría o de vitalia o alguna cosa que tuvieseis interés en saber yo más que saber Regina lo que me ha llamado la atención mucho ha sido el detalle del perro del mamoncillo me ha llamado mucho la atención eso me ha llamado muchísimo la atención el sacrificio que hace una madre por perder el hijo para dejarle con esto y tener que salir a trabajar fuera en ese caso en Italia dejar al hijo que después no lo recuperó no de alguna manera no le perdió pero tampoco le recuperó porque un niño una vez que pasan unos años ese afecto no se puede ya está perdido un niño con 5 años tú ya no puedes decirle ahora yo soy tu madre no porque él ya tenía idealizada a otra madre entonces sí también hubo mujeres que marcharon a criar y no volvieron nunca hubo mujeres que yo por ejemplo la señora que a mí me cuidaba cuando yo era pequeña había estado de ama de cría en Santander y su marido bajaba una vez al mes a visitarla y se paseaban por el paseo Pereda con el carrito lo que vemos en las estampas y le decía ella a él que es el nuestro ya como este y el niño de ella se había muerto porque sus suegros tuvieron la feliz ocurrencia de darle al bebé sopas de unto de cerdo el niño reventó claro según se las dieron se murió pero el marido se tiró varios meses que bajaba a visitarla y no se atrevía a decirle que el de ellos se había muerto y se volvía a casa llorando porque no era un matrimonio que además yo les conocía hasta que se murieron que eran como que siempre estaban con las manos cogidas así muy enamorados ya de muy ancianos pero siempre me impresionó esa historia de que de que le decía ella es el nuestro ya como este y él él le decía así con la cabeza que sí y volvía para el pueblo y y nada no se atrevía y de esos casos que te cuentan dice que mi abuela marchó y cuando marchó ya se había muerto el hijo y esos cabrones de señores que no le porque es verdad por a veces no siempre y no todas las familias pero sí que había familias que prohibían terminantemente que a la más se le diese ningún disgusto ni noticia ni se había muerto el hijo ni el marido ni nadie hasta que no pasaban los dos años allí ¿conociste a Luco? sí, sí Luco vivió hasta los 90 años ¿ya? ¿lo sabes? muy bien sí, sí, sí pero bueno una de las cosas también que me está pasando con Vitalia es no sé si pasa con otro tipo de obras que yo veo que Vitalia es como que ella ha cogido como que ella ha cogido vida propia y como va creciendo porque yo me van llegando cosas que no hay en la novela y ahora digo jolín, qué pena esto que no como esta gente que son mis amigos familia de caridad digo pero como yo iba a pensar que tú eras familia de caridad entonces cuando me lo han dicho me he quedado helada digo pero bueno yo buscando datos de o datos que me van llegando y cosas que me van pasando y bueno todo a través de Vitalia como como sí como que ella tiene que yo digo bueno es que Vitalia yo tengo dos hijos dos chicos y yo digo bueno pues Vitalia es la hija que no tenía ahora la tengo como a mi bisabuela como de hija también digo sí, sí Vitaliuka la digo Vitaliuka también sí, eso me dicen mis primos y en casa y me dicen bueno esta mujer que la teníamos ahí como abandonada digo pues es que estaba ahí y yo yo sí que la había visto hace muchos años que de vez en cuando preguntaba por ella pero no sé no sé no me daba a mí por escribir nada y de repente no sé digo jolín pues hay que hacer algo escribir la vida de esta mujer y ya cuando veía también que me encontraba cosas de caridad que hablaban tan mal de caridad que tal digo bueno estas dos mujeres que estuvieron allí juntas en Barcelona y tal y vivieron digo pues tuvieron su historia su momento y bueno pues sí porque caridad la acogió muy bien no la miró si era madre soltera si no estaba al tanto de todo no en todas las familias habrían acogido si había familias que acogían porque salieron muchas mujeres madres solteras a criar y otra cosa que mira que no os he comentado que a veces me decían dice se anunciaban en los periódicos yo os voy a decir que en la zona de Selaya que ha habido cientos y cientos de amas de cría nunca jamás he oído que todas marchaban con una casa fija iban ya a la casa que iban sea a través del cura del médico de ese tejido social de contactos yo nunca si es verdad que yo veo los anuncios en periódicos antiguos y si es verdad pero las de aquella zona si no había una casa donde ir no se movían del pueblo dime María bueno ya sabéis lo que pienso del libro porque lo he dicho públicamente el personaje de Caridad el de Vitalia por supuesto es la protagonista pero el de Caridad ha sido una sorpresa para mí que no conocía más que lo que has dicho y poco la pregunta es que Caridad vas a hacer algo sobre el personaje de Caridad porque lo pides mira yo es que Caridad la pasaron la pobre no sé si ya hay gente que ha leído pero Caridad la habían tenido entre algodones había estado en los Sagrados Corazones en Reino Unido en Francia en Barcelona tenía una educación esmeradísima creo que era muy buena en matemáticas en tal entonces lo de Caridad habría sido ir a la universidad pero vamos eso fue descabellado y le dijeron que tenía que casarse con el Somatén y casar que yo tampoco creo que el Somatén fuese mala gente para nada si si él la quiere lo que pasa es que él está en una familia encorsetada en unas normas en una disciplina y entonces él la sacaba unos años y no sabemos si es cierto que ella se casó con 14 o con 18 porque ya no sabemos qué pensar a ver si podemos encontrar algún dato más que yo eso sí que sigo mirándolo pero por ejemplo ella no sabía absolutamente nada de sexo nada cero y cuando se casó y vio aquel hombre allí delante dijo esto que es claro es que a nadie se le había ocurrido decirle y creo que lloró y lloró tres días estuvo llorando él se la llevó a la madre a casa y entre ella decía que ya no volvía con él de ninguna manera que no, no, no que no quería saber nada de él ni nada y entre las cuñadas la madre pues entre todos ya la convencieron que tenía que volver y que tenía incluso creo que intervino su confesor para que se sometiese y que tenía que someterse yo creo que y ya cuando el marido que tuvo la desgraciada ocurrencia de llevarla a los salones de Boayer a ver sexo por una mirilla eso ya ella eso la traumatizó totalmente entonces es que la pasaron tantas ella por ejemplo cuando estaba embarazada del primer hijo de Georges se le ocurrió subirse en un avión y volar en avión por encima de Barcelona la quisieron excomulgar pero bueno mirar es que tampoco es para tanto que te subas en un aeroplano y des una vuelta pues aquello fue una cosa creo horrorosísima y ella tenía esos actos de rebeldía pero es que a ella a ella la pasaron tantísimas cosas también que como no se iba a rebelar y luego a ella cuando en el después de la novela que sería para un futurible ella se entrega al partido comunista en cuerpo y alma en cuerpo y alma vamos fue su religión el partido comunista y Stalin entonces a ella se cegó igual que Ramón Mercader también es un personaje que de verdad a mí me ha supuesto las ganas de saber más evidentemente y otras no de verdad te quedas con ganas de saber más sí yo también se lo decía a ella sí lo que pasa es que las historias son así es que tienes que llegar a un punto en que digas hasta aquí yo tampoco quería hacer un libro que habría habido materia porque de verdad que luego pues ya toda la parte de Ramón bueno que eso está súper escrito porque es que eso es de dominio público y de hecho para mí el mejor libro sobre los Mercader es El cielo prometido de Gregorio Luri que es el biógrafo oficial de ellos y el otro día le mandé por mi hijo a Barcelona la novela y me puso un mensaje me puso un mensaje y me dice nada más cogerle lo primero le he hecho una foto y se la he mandado al nieto de caridad porque él tiene contacto con todos los nietos y todo y me dice estoy emocionado y digo bueno pues a ver porque yo he usado tus datos digo lo que pasa es que yo he enfocado a caridad desde el punto de vista de una mujer y siempre hablaban hombres entonces bueno pues a lo mejor a ellos les parecía muy normal pero claro ya valoran siempre valoran la segunda parte de la vida de caridad cuando está en el partido comunista cuando ya ha abandonado a su marido se va con sus hijos a Francia que eso ya es de dominio público pero hay una primera parte en la vida de caridad y es esta en la que está ahí que es una mujer todavía inocente y que le dan una por un lado y otra por otro entonces pues luego pasa lo que pasa y yo yo creo que he querido también ponerme un poco no solo en la piel de vitalia sino también la de caridad del río que por cierto a su familia de aquí no les gusta que la llamen caridad mercader lo he notado les gusta que la llamen caridad del río porque el otro día hablando con el caridad dicen no caridad del río caridad del río hernández ¿alguna pregunta? abatona el marido entonces después sí, sí, sí después ella mira ella estuvo con con el somaten hasta el año 1923 creo de hecho el último hijo que tiene ya no es hijo de él aunque él le reconoce el último hijo Luis Mercader es hijo de un aviador francés me parece ella se va a Francia es que se va después de que la ingresan en un manicomio que es que eso fue muy grave ingresarla en un manicomio para apartarla un poco claro Barcelona debía de ser un polvorín con todos los movimientos anarquistas y de matones de entonces para apartarla un poco entre los hermanos de caridad que eran cinco o seis no sé si eran seis y ella o cinco y ella era la única chica y el marido deciden enterrarla en en un manicomio que había justamente donde está hoy el Cosmo Caixa de Barcelona y había un manicomio pues como con unas técnicas así muy avanzadas pero que la dieron electroshock y baños de agua fría y ya cuando salió del manicomio agarró a sus hijos y se marchó es que entre los padres los hermanos y el marido claro es que ella es que no la dejaban respirar entonces no sé a su familia si le parecerá bien que yo le dé otro aire a caridad o no pero a mí me me lo pedía el cuerpo que caridad no la podía yo dejar así después de todo lo que le había pasado y todo lo que sabía de ella y entonces me gustaba mucho esas conversaciones que tienen las dos y cómo hablan me gustan mucho y cómo aprenden ellas de ellas entre ellas mismas y luego de las huelguistas y me gusta mucho ese universo qué complicidad tenían las dos sí, sí, sí quién tiene por ahí otra pregunta Regina y con toda la información que tienes ahora te gustaría hablar un poco de de hijo que crió Vitaria bueno del chico que crió Vitaria te gustaría hacer una segunda no como una segunda parte sino empezar un poco en plan de narrativa la historia de todo lo que pasó en México y tal o tú crees tener más información en los periódicos sino de los Mercader la vida de los Mercader a mí no me ha costado nada absolutamente porque esta es una vida totalmente expuesta me ha costado más encontrar de mi propia familia que de los Mercader entonces de momento yo ahora mismo no voy a seguir hablando de Vitalia ni de Caridad de no ser que sí que es una cosa que se me pasó muy al principio antes de la novela el haber escrito algo de teatro entre Caridad y Vitalia reencontrándose en París porque Vitalia tenía su hermano viviendo al lado de París y Caridad se instaló a vivir en París al lado de del Arco del Triunfo y está su apartamento cerrado por cierto yo cuando suelo viajar a veces a París y la zona donde me quedo y por la que me muevo es justo al lado de donde tenía Caridad su casa y siempre que Gregorio Luri el filósofo también lo hace le gusta como peregrinar ir hasta la casa mirar las ventanas y ya te vas como siempre me coge de paso yo también cuando he ido a París también lo hago ellas dos podrían haberse encontrado perfectamente porque podrían pero mirar la tarde de la presentación yo hablé un poquito sobre cuál es el buen momento para contar una historia una historia que ha sido real y que ha sido delicada porque si es una historia maravillosa y tal la puedes contar cuando quieras una historia en que nadie se sienta ofendido ni dolido en que desde luego no es a la semana siguiente ni al cabo de 10 o 12 años yo he contado esta historia al cabo de 100 años con lo cual Ramón Mercader está enterrado en Moscú Caridad del Río está enterrada en París Ángela está enterrada en Barcelona Laureano y su madre Vitalia están en el cementerio de Selaya toda la gente de la novela está enterrada con lo cual todo lo que sé ya es todo de segunda mano entonces tampoco ahora mismo ya ni siquiera el el padre de Laureano ya no se da nadie por ofendido porque también está enterrado entonces ¿qué es lo que pasa? que se pierde muchísima información o sea tú tienes los datos un poco de sí de cosas y encuentras cosas pero es que se ha perdido muchísimo entonces y si no la cuento yo ¿quién la va a contar después? porque también se acabará muriendo la gente que conoció a estas personas que todavía ahora mismo pues tengo información de gente que ha convivido con ellos y que les ha conocido pero claro cuanto más te alejas del momento en que han sucedido los hechos y eso me pasa muchas veces en el pueblo que a veces hay historias dices esta historia es que es para contar pero ¿cómo vas a contar esto? ¿cómo vas a contar esto? si están por ahí los nietos o todavía o tal y qué dirán esta siempre las historias reales superan a cualquier cosa porque de verdad que por eso es buena fantasear y que sí pero sí no hay claro cambia pero como yo no quería cambiar los nombres yo en la novela he dado nombres reales primero el cura los médicos prácticamente el 95% de los personajes son reales y no me apetecía poner nombres diferentes porque lo iba a hacer no, no, no no quería pero también reconozco que ahora si quiero escribir algo ambientado en la zona de los montes del Paz Pisueña cambiaría los nombres me da mucha más libertad sí muchísima porque si no lo mismo yo qué sé uno tiene su punto de vista sí pero te da más libertad cambiar o sea que estás trabajando en otra novela la tienes ahí en mente la tengo en mente tengo algo en mente sí el Vitalio está en Celaya enterrada el librero el que Gerona Gerona he ido este verano a Gerona ¿estuvieron juntos tiempo? sí muchos años porque ella cuando volvió a Celaya ya era una señora mayor que no se quedó con ganas de tener más hijos hombre la familia nunca hemos sabido que hubiese más hijos ahora solo falta que ahora con la novela por Gerona nos digan porque yo estaba aquí yo ya con las sorpresas que me da la vida no digo nada porque de verdad que a veces te sorprende la vida ahora yo estaría encantada no tendría ningún problema pero bueno la mujer también tuvo ahí su su pequeña felicidad porque ella era una muchacha buena y la pasaron pues cantidad de cosas la postura de su madre fue dura sí fue dura pero la madre como no había podido criar a ningún hijo vio ahí además además te voy a decir la que en la familia pasaba la historia es la madre como una mujer absoluta ella y él el matrimonio ese como un matrimonio absolutamente estupendísimo pero es que es que mirad yo creo que lo que pasó hace 100 años estaba en aquel contexto en aquel momento y hoy lo vemos hoy es diferente yo en la novela desde luego no es una novela para juzgar a nadie absolutamente solamente cuento lo que lo que había lo que pasaba pero quién soy yo para juzgar ni a ni al Somatén ni al padre de mi abuelo ni a nadie cada uno tuvo cada uno tuvo su momento en la historia hizo las cosas le tocaría ese papel y no es una historia de buenos ni de malos es una historia de lo que sucedía hace 100 años de la realidad que se vivía y de unas mujeres que eran amas de cría y se dedicaban a criar a los hijos ajenos a cambio de un dinero porque es así tampoco no quiero yo hacer cortar cabezas con mi novela para nada de alguna manera esa neutralidad a mí como lectora me ha hecho ver más la realidad injusta porque levantan la economía de su familia fueron una revolución yo a veces hablo con mis amigos y digo mira la gente se quiere ir al futuro digo a mí me encantaría volver 100 años atrás y ver aquella plaza de Selaya con aquellas mujeres cuando iban al mercado que seguro que para ir al mercado se ponían ahí sus pendientitos quien las vería cruzar la plaza ellas que claro ya habían estado en Madrid habían estado por toda España las amas y luego pues tenían ellas cuando estaban en Barcelona pues en la Ciudadela o en Madrid en cada sitio tenían su sitio sus reuniones hablarían de esta familia de la otra entre ellas pues y luego venían al pueblo bueno pues si es que era otro era otro aire era otra vidilla porque aquella miseria que había se pudo tapar un poco con el dinero que da de aquellas mujeres mejorarían es duro claro que es duro el sacrificio de esas mujeres realmente se hace ver mira el otro día el otro día porque yo hablo mucho así con gente de allí ahora me cuentan más cosas y me decía una señora de una señora que había ido a casa de los Godó a criar a una hija de Ramón Godó y de Carmen Mir y era de Campillo que es abuela de una buena amiga mía y de allí conocida y había ido un señor a buscar y bajó el matrimonio los 4 o 5 kilómetros hasta llegar al pueblo bajaron los dos llorando todo el camino sin parar de llorar creo que el que había ido a buscarles que iba a ir a Barcelona con ella que tenía que ir y tal llegó a casa y dijo que dice es que me he puesto enfermo de verles los dos dice todo el camino no han parado de llorar ella y él claro ella se iba dos años luego esa mujer ese niño se murió cuando volvió de Barcelona se había muerto pero ha habido muchas lágrimas sí pero que tenemos que tener agradecimiento porque ellas lo hicieron y no es para que ahora estemos llorando sino que tengamos un respeto y una consideración al oficio de ama de cría eso es lo que hay ¿sabes? sí, sí bueno eran de toda Cantabria sí yo cito este tema de eso porque yo creo que ellas muchas veces aunque no fuesen de la zona pasiega decían que eran pasiegas por el tema de los diez duros que era muy importante porque luego esas mujeres también traían su cómoda sus sábanas sus mantas traían ropa traían los ajuares sí, sí, sí traían muchas cosas bueno sí, sí, sí traían alucinarían la gente del pueblo como llegaban de mi cueva bueno tienen doscientos años lo que yo llevo sí, sí, sí entonces ella lo sabe que todas las enabas que yo tengo son de mi bisabuela y tienen doscientos años mi bisabuela creo en Barcelona con los de la ciudad de Torras o sea que todas las grandes familias todas las grandes familias catalanas tuvieron una nodriza pasiega mi abuela consolación creo que te lo has desconocido lo mismo que tú abuelo con tu sí, sí, sí y yo las llevo y las llevo pues con mucho orgullo porque diciendo fíjate esto era de una señora de la alta soledad de Barcelona y ahora las estoy llevando yo sí, sí venían con su ajuar de sus ropas y sus y yo siempre pensaba digo porque traían esas cómodas enormes de cajones que pesaban y yo digo pero ¿cómo llevarían eso para subirlo a las cabañas? si no había carreteras no había nada pues que al parecer lo dejaban en el pueblo y buscaban un caballo o un tal para bajar que es como estas películas cuando ves así por el Amazonas que van con los caballos y llevan la entrecasa yo creo que era algo parecido digo porque fíjate para subir todo esto hoy hay carreteras y hoy se llevaría todo todo de maravilla pero ellas venían y luego les seguían mandando durante muchos años a mí me decía una señora ahora que tiene 80 años dice yo toda mi juventud llevaba la ropa de las hijas de los Godó dice porque mandaban una hija de Matilde que Ima les conoce también dice mandaban los vestidos y cuando se casaban mandaban a buscar a sus a sus amas de cría llevan las amas de cría para allá y hay muchas casas fotos de ahí con las amas de cría en la foto o sea que sí que las las tenían un cariño también se creía por eso esta esta antropóloga Elena Soler pues dice que basa también en que este parentesco de fluidos por la leche que se mantuvo y es verdad porque en muchas familias a Selaya siguió llegando mucho tiempo ropa y cosas a paquetes de cosas a las casas claro ahora ya esa generación desapareció y eso se acabó pero sí que hubo muchos años que se mantuvo ahí la la relación bueno deciros ¿has podido averiguar si las que enviaban dinero con el que se compraba ganado o tierras alguna vez fueron titulares de esas cosas? sí hace poco en este libro de la antropóloga Elena Soler sí que me parece que he leído algo de que a veces compraban y ponían alguna finca o algo a nombre de ellas sí 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 yo creo que eso a ellas también les hizo sentirse muy seguras les dio también como el ver que ellas habían aportado y traían y manejaban y manejaban cartera y en el libro de esta antropóloga también a título de así hubo una criando en casa de Alfonso XII una nodriza de pisueña que la echaron porque se quedó embarazada y volvió a pisueña y el hijo que tuvo cuando tenía creo que 18 o 20 años que yo lo he leído en este libro murió era hemofílico con lo cual ya se supo de quién era de quién era el hijo sí 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 entonces claro también a veces he oído casos de una madre cría que se ha enamorado del señor y se han largado los dos a una masía y ahí ha quedado la esposa y los hijos o sea es que en esto hay de todo hay auténticas historias de lo que pasa pero bueno la mayoría la verdad es que yo creo que los maridos estaban muy tranquilos porque eran mujeres muy sensatas y no pero bueno muy sensatas que sabían lo que habían dejado a sus hijos oye si alguna vez surgía otra historia pues surgiría también he oído contar que lo cuenta me parece en el libro de una ama de cría que llegó embarazada al pueblo y le dijo el marido pero bueno y esto y dice ya pues tú no querías vacucas dice pues es que las vacucas llevan cuernos y esos hijos esos hijos que hubo más de un caso se criaron como hijos de la familia con el apellido del padre y todo se asumía se asumía que eran daños colaterales no había más pero bueno yo lo que quiero que os llevéis es la impresión de que eran unas mujeres unas mujeres valientes que 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 ahí que pusieron y que sentaron ahí también una base para que yo el sufrimiento lo que más me llama la atención es el sufrimiento de esas madres que tienen que dejar al hijo para ir a traer cuatro perras y comprar la vaca ya pero es que no tenían nada no es que se morían de ángel pobre no tenían nada porque además eran valles que habían estado muy castigados también lo cuento en la novela cada tres años uno dos años voy me embarazo le costó un poco marchar pero una vez ya cogió carrerilla eso es porque estamos haciendo dinero porque fueron cinco ¿no? sí de hecho anoche le contaba a mi madre a mi hermana comentando la novela que esa señora en su juventud tenían dos vacas las vacas entonces no era como ahora las vacas eran como auténticos tesoros en las casas y una vaca estaba en una casa aproximadamente treinta años con una familia tenía como diez o doce partos eran vacas que ya iban detrás de los dueños como un perro porque imaginaros treinta años hoy una vaca se la tiene cinco la vaca era realmente era el tótem allí de la gente era la estrella se las tenía mimadísimas y entonces esta mujer Regina tenía dos vacas en su familia y al parecer ella marchaba pues a cuidar las dos vacas pero sin embargo en la novela ya se ve que ya cuando ella está con después ya hay unas cuantas vacas y seguramente y seguramente comprarían alguna tierra y comprarían y entonces vieron un poquito de alegría en casa es que la pobreza es muy mala muy mala y si nosotros ahora mismo nos viésemos así tan pobres tan así pues no sabemos lo que haríamos para decir bueno a ver hay que vivir Regina tienes genes rubia y de ojos claros como el abuelo un poco celta por eso rubio rubio no es bueno en mi familia hay mucha gente de ojos claros pues la única con ojos claros soy yo todos somos de ojos claros todos sí para que una pregunta más tenemos por ahí de las amas de cría conociste algún caso de que una ama de cría al mejor de su situación tuviera una ama de cría para su hijo sí era muy habitual también cuando una ama de cría marchaba si había una vecina o una conocida que a su vez tenía estaba criando cogía otro y criaba dos a la vez pero eso lo he oído cantidad de veces mucho muy habitual yo supongo que eso no te lo dicen que tendrían un detalle con la otra no lo hacía por dinero pero que tendrían un detalle con la señora mucho y a veces se quedaban en el pueblo igual tenían dos o tres chiquillos y les daban un poquito de dinero y con eso pues no marchaban fuera y les venía bien sí sí era muy habitual y de oír contar a señora sí porque mi abuela crió a fulanito el de allí o tal sí 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 me gusta un libro para que me lo pongan muchas gracias gracias aplausos 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 para que me lo pongan